leds de forma secuencial sin programación con la ayuda del viejo y confiable 555 y el CD4017, podrás crear un secuenciador de luces muy colorido, lo mejor de todo es que podrás controlar la velocidad de encendido y secuencia por medio de dos simples potenciómetros que gracias a unos puentes de conexión modificarán la velocidad y tiempo de cada fila de leds, solo me hacía falta soldar dos tiras de leds que son los colores que no estaban en la bolsa de leds que tenía, el color naranja y el morado, así que vamos a colocarlos uno por uno, recordando que tienen un lado positivo y uno negativo, en este caso el ánodo o positivo tiene el pin más largo que el otro y asimismo se colocarán los leds en la tarjeta, cuidando de no ponerlos al revés porque lo contrario no encenderán, en la parte de atrás puedes doblar sus pines de esta manera para que no se te muevan o enchuequen a la hora de voltear el circuito y empezar a soldarlo y corta los excedentes con unas pinzas, endereza los leds que quedaron un poco chuecos y eso es todo, energiza este circuito con 9 hasta 18 volts, los leds se encenderán con la secuencia del CD47 ayudados por el ULN2003 y la señal de reloj del 555.